Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os vengo con un vídeo súper especial que nos ha costado bastante de grabar, sobre todo muchísimo frío, pero bueno, la verdad que lo hemos hecho con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo esperando que os guste, que os sirva, que os dé muchas ideas para todas las celebraciones y reuniones que tenemos ahora próximamente y que podáis coger ideas para cenas de empresa, cenas con amigos, noche buena, noche vieja, cumpleaños, porque hay gente que en diciembre también cumplimos años. Y bueno, pues eso, he intentado crear looks, he creado seis looks con diferentes opciones para todos los gustos, es decir, he creado look con falda, con pantalón, con mono y con vestido. Y luego otra cosa que vais a ver, por si os dais cuenta, es que en la mayoría de los looks he utilizado el mismo bolso y las mismas sandalias, los mismos zapatos, para que veáis que, bueno, que con unos básicos, porque son súper básicos, podéis crear un montón de looks, que no hace falta que os compréis miles de zapatos, miles de bolsos para ir bien arreglada a ir vestida a celebraciones, ¿no?, o a actos un poco más formales. Y bueno, que además también, sobre todo, he querido utilizar prendas súper económicas, accesibles, para que veáis también que no necesitamos gastarnos un dineral para poder conseguir un look arreglado. De hecho, casi todas las prendas son de Mango Outlet, así que imaginaos lo baratas que son. Y bueno, pues eso. Las zapatos que he utilizado y que vais a ver en la mayoría de los looks son estas sandalias, negras, súper básicas, de tacón ancho y anchas de aquí. Son de Mango Outlet, así que, bueno, creo que me costaron 20 euros o así, o 15 euros, y que son un básico que nos va a servir todo el año y un montón de tiempo. Y luego el bolso que también vais a ver en la mayoría de looks es este negro de terciopelo con un pompón, que es así, forma caja rígida y que lleva la cadena por dentro. Y luego también no he querido cargar, de hecho no llevo apenas accesorios, ni joyas, ni nada, en casi ningún look, para que cada uno, ¿no?, un poco pueda, cada una podamos adaptarlo a nuestro gusto y que, bueno, pues os fijéis sobre todo en la idea de el look, de combinar prendas, los zapatos y el bolso y que luego ya cada uno le pueda añadir los toques que quiera. Y bueno, pues nada, que no me enrollo más, que espero que os guste muchísimo, os dejo con los looks y nada, dejadme en los comentarios qué os parece y si me dais alguna idea más también para estas pechas. Bueno, eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues espero que os hayan gustado mucho los looks, que os han servido de inspiración, que os den ideas para estas fechas. Si os cogéis ideas de algunos de las que os he enseñado, me haría un montón de ilusión que me etiquetarais en vuestras fotos con ellos. Y bueno, pues nada, dejadme en los comentarios y bueno, pues nada, dejadme en los comentarios que os ha parecido, si os ha gustado este tipo de vídeos y queréis que siga haciéndolos con otras temáticas. Y bueno, nada, no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, que quiero hacer vídeos chulos, sobre todo de cara a esta Navidad, porque para los que no me sigáis en Instagram, que por cierto podéis hacerlo, que os lo dejo por aquí, me he mudado y estoy ya acabando casi con el piso y tengo pendiente hacer el vídeo del house tour. Así que nada, suscribiros para no perderos cuando lo suba. Y nada, no olvidéis de darle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.